Música Lo siento porque no me veo pero estoy acostada descansando y son las 10 y media y supuestamente tenemos preparado para el día de hoy que nos vamos a ir a las 12 y media por eso deberíamos de estar super temprano porque ya después nos venimos por acá y acá cerca de la casa bueno no tan cerca un poquito más lejos pero Música 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 Pero con toda la sofocación que pasó en la última gritería La verdad es que sí deseo que tome esta ropa Bueno, les voy a contar que la verdad es que me quedé súper asondrada La última gritería que fuimos, fuimos el año pasado también Pero esa es súper normal, súper tranquila Hacen su fila, entran, cantan y salen con su paquete Y la verdad es que este año no fue así Fue absolutamente diferente La gente se empezó a tirar, a pelear Y la verdad es que eso fue un total desastre La verdad es que no estaba en la fila normalmente Y ya empezó a llegar gente, gente, gente Y yo, ¡ah! Este año, ¿por qué jamás pasaba esa fila? Y es que nosotros estábamos ya pegaditos a entrar, a cantar Y la verdad es que, bueno, pudimos entrar Fue casi como una hora y media yo creo que estuvimos ahí O más de una hora y media Y costó para entrar Pero bueno, entramos Después, fue una sufocación extrema Las personas se comenzaron a hacer así A pegarse todo a la pared Y yo estaba pegadísima a la pared Porque estaba en la fila normal Y las personas empezaron a pegarse, a empujarse Y eso sí, estuvo súper fatal Una de las amigas que andaba conmigo Se puso súper mal Y tuvo que salir Yo con otra, pues ahí me quedé Y pues soportamos todo Pero pudimos salir con nuestro paquete La verdad es que también queríamos salir Cuando ya salió Porque estábamos preocupadas De igual forma Queríamos agarrar el transporte para venir más temprano Pero bueno Se dio lo que se dio Y yo sé que fue una locura seguir ahí Y el molote de gente Pero La verdad es que Ya no podíamos salir Era incómodo salir de ahí Y la verdad es que Preferimos salir Y estar ahí en un solo punto A pesar de que estaba en empuje y empuje Y Llegamos pues bien Porque agarramos de la última De la última calzada Agarramos pues La última La que queda de última De última La agarramos como primera Ahí nos metimos Esperamos como No sé Cuatro o tres horas Si soy exagerada Pero sí Llegamos como a la una y pico Por ahí Una y media Y de ahí salimos como a las cuatro Y pues sí Y entonces Después de esa Nos corrimos a la otra Después a la otra Como quedaban casi cerquitas Porque Hicieron como una Tipo calzada Entonces Quedaban cerquitas Una otra 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 Y Voy a hacer un unboxing De lo que traen De la agritería Fueron Cinco paquetes Los que agarré De la última Obviamente Porque De la última Fue de la mala Experiencia Pero agarré Y Tienen Y yo creo que Están bien para Con el mercado Como estamos A la gente Pero Aquí te vayas Después de eso Yo creo que Esta fue la última Pana que agarramos En el centro Porque después del centro Nos fuimos a la otra Experiencia Que sea Menos cerca ¿Cómo es? Menos cerca del centro Y no la he visto No la he abierto Así que esto va a ser Muy próximo Bueno Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ciento De otro Bueno No hay caramelos Y una gallina Pero la pana Está súper bonita Lo que No importa Lo que traiga Adentro La pana Se me había olvidado Que si había visto Pero no No así como que Un reviseo Voy a poner eso Por ahí Pero Aquí eche La segunda De la segunda Ramalada Que fuimos Ramalada Se le dice Porque Adornada Todo esa daña La tercera Ramalada Del centro El cubrito Azul Era de la primera Ramalada Que fuimos tomando Desde la una y media Hasta las cuatro Y este Es primera y última Vez que me pasa Este La verdad O tal vez sea La primera O la última O no sé Varias personas Que le pasen Esto De que En la ramalada O en la heritería Le pasa este Creo que esta fue La quinta ramalada No me acuerdo Ok Después le digo De cual ramalada Era Es un vasito Y es naranja No es que me guste tanto El color naranja Pero Que se ve La verdad es que no sé Que es esa figurita Ay Que tenés Dios mío Padre Que es nicaragüense De verdad Esto es Obviamente Para los que les gusta Porque hay personas Que son nicaragüenses Pero Hay personas Que son nicaragüenses Y no les gusta Ay Yo caí de ahí Pero Miren Que Acabamos Acabamos El inbox Fíjate Que no se Escuche mi voz Porque ya Está lloviendo Yo creo Que no se Hace 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 Me sorprendí Yo creo Que la cara De sorprendida Que me di Con esta hermana Es Inmortal Más que la Grabe La verdad Es que Si no lo hubiera Grabado Solamente Le hubiera Enseñado Hasta Mi Familia Oh My God No se Hubiera Acabado Mi Cara En Cámara Y Que con Este Inbox Finalizamos Este Séptimo Vlog Más Y Esparen El de Mañana 8 De Diciembre No se